Tu sencillez, una virtud Tu mirada, me enamora Tu sonrisa, encantadora Mi corazón, que te adora Tu mi luna, tan lejana Bella y pura, oh Mariana Unos minutos necesito Entre tus brazos ya no hay frío Aquellos besos no lo olvido, amor Perdóname, si te llamo En mis ojos, no hay más ojos Que los tuyos, hasta el fondo Enamorado, voy sin rumbo A tu lado, hasta mi mundo Tu mi niña, añorana Cual muñeca, porcelana Tal vez el destino jugó conmigo Al obligarme a ser tu amigo Llega muy tarde a tu nido Y sin embargo, no me rindo, amor Perdóname Aquellos besos no lo olvido Aquellos besos no lo olvido Unos minutos necesito Entre tus brazos, entre tus brazos Ya no hay frío, amor Perdóname, si te llamo, amor Sueño el día, en que decidas Ser tu parte, de mi vida Él no hay frío, amor Gracias por ver el video